Hola, hoy vinimos a la nueva sede de Big Deeper aquí en General Doríguez sobre el acceso este a hacer una grabación sobre un nuevo producto. Se trata de un domo PTZ al que hemos integrado un puntero láser de alta performance. El objetivo de esta integración es que podamos sumar al domo PTZ, además de las funciones que ya todos conocemos, la posibilidad de que también actúe como un elemento disuasivo y también de apoyo a las operaciones. Ahora vamos a realizar una prueba con la participación de algunos de los integrantes de Big Deeper para que podamos apreciar esta funcionalidad. Las pruebas que vamos a realizar, por un lado va a ser apoyada en la detección visual que puede hacer un operador de una situación que lo amerita, utilizar el láser integrado con el domo como un elemento disuasivo. También vamos a probar la integración de las funciones de inteligencia que tiene el domo PTZ, tales como cruce de línea e intrusión de zona, con el uso del láser. Y les vamos a mostrar cómo a partir de la identificación de un punto que requiere la revisión del personal de campo, el domo láser también funciona como un asistente operativo, marcando el punto al que, por ejemplo, un vigilador debe. Estamos aquí en el último piso de nuestra sede General Rodríguez y este que pueden ver aquí es el domo PTZ, que tiene integrado el puntero para poder ver esta funcionalidad. Ahora vamos a realizar las pruebas que les contaba para poder ver esta funcionalidad. Bueno, estamos acá con Walter, que hemos montado como una estación de centro monitoreo y en este momento Walter está configurando en el Smart PCZ todas las funciones de IBS, de inteligencia de video, incluyendo el autotracking del domo. La idea es que cuando el domo funcione como una herramienta de vigilancia, como siempre, y en el momento que detecte, por ejemplo, una intrusión en una zona o un cruce de una línea, además de dar aviso al operador, va a encender el láser que va a empezar a funcionar como un elemento disuasivo. Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas de intrusión. Estamos acá con Nicolás Fontana, nuestro Product Manager, que además de ser un excelente profesional, tiene una beta de actuación, así que bueno, va a ser nuestro intruso para estas pruebas. Así que bueno, Nico, el equipamiento de intruso, y bueno, y ahora vamos a grabar las pruebas. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo?